Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienen un ser superior Los pastores atienden un gol especial Que viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces no hay para si empujar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!